La de, ay que te como, te como, que te voy a comer, ¿no? Te decimos esa. Que te como, te como, que ay que te voy a comer. La sevillana de Omar Monter. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. La tenemos clarísima. Pedro, 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 Pedro. La sevillana de Omar Monter. Yo tengo una amiga en Sevilla. Pues no lo sé, no me lo sé todavía la canción estrella. Vamos a descubrirlo hoy. Y el caballo ya está cansado. Y el caballo no puede andar. Y el caballo le duele la pata. Ya lo que quiere es descansar. La sevillana de Omar Monter. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. La de Omar Monter, la sevillana. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Creía que era la canción de la sevillana de Omar Monter. Pero pasando por las casetas, la verdad que el arte gran ahí no ha tocado mucho. Y alguna canción de la plazuela y tal, me ha sorprendido. Me lleva al aire. Quiero que la se mueve, pero bueno, te la atararé. El rebujito y el tinto de verano. ¿Cómo se llama este? El legendario. El rebujito. El rebujito. El rebujito y la cerveza y sobre todo el agua. El rebujito. Hombre, el rebujito. Eso está claro. Yo creo que la cerveza nunca pasa de moda, así que... Lo siento, pero el rebujito. Con la calor que hace, un rebujito, vamos, inconfundible. El rebujito y aquí él ama la follar bulanico. Sin duda el rebujito, rebujito sin duda.